NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV ENTERTAINIMIENTO DE CHILD'S PLAY, MEJOR CONOCIDO COMO EL MUÑECO DIABOLICO O MÁS FÁCIL, CHUCKY EN ESTA PELÍCULA, CASLAN ES LA PRINCIPAL EMPRESA ENCARGADA DE DESARROLLAR LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS QUE SE USAN EN LA MAYORÍA DEL MUNDO Y COMO UNA MANERA DE ATRAER A LOS NIÑOS Y DE QUE PUEDAN INTERACTUAR CON LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS QUE VENDEN, LANZAN AL MERCADO LOS MUÑECOS BUDDY Y EN UN LUGAR DE CHICAGO ES DONDE ENCONTRAMOS A ANDY UN NIÑO CON PROBLEMAS PARA SOCIALIZAR Y TAMBIÉN PROBLEMAS DE AUDICION Y CON UNA MADRE QUE NO AYUDA PARA NADA LA CUAL TRABAJA EN UN SUPERMERCADO DONDE CONSIGUE UNO DE ESTOS MUÑECOS BUDDY QUE SUPUESTAMENTE ESTABA DEFECTUOSO SE LE OCURRE LA BRILLANTE IDEA PARA NO TENER QUE GASTAR DE LLEVARSELO A ANDY COMO REGALO DE CUMBLEAÑOS EL MUÑECO MUESTRA ALGUNAS FALLAS PERO ANDY LO ACEPTA COMO UN BUEN REGALO ENVICE A INTERACTUAR CON EL A JUGAR GRACIAS A EL EMPIEZA A TENER AMIGOS AHÍ EN SU MISMO CONDOMINIO DE DEPARTAMENTOS HASTA QUE LAS FALLAS QUE TIENE EL MUÑECO LO HACEN APRENDER COSAS QUE NORMALMENTE NO DEBERÍA Y TODO ESO NOS LLEVA A LOS PROBLEMAS Y ASESINATOS QUE CARACTERIZAN AL MUÑECO DE ENTRADA SI VAN A VER LA PELICULA TIENEN QUE SABER QUE NO ES UNA PELICULA DE TERROR SU PRINCIPAL OBJETIVO COMO QUE NO ES ASUSTARTE PERO SE PODEA DECIR QUE LO LOGRA A SU MANERA ¿Por qué? PORQUE TAMBIÉN CUENTA CON UMOR NEGRO Y ESTO COMBINADO CON EL SUSPENSO Y EL GOR QUE TIENE LA PELICULA LOGRA CAUSARTE CIERTO NERVIOSISMO CIERTA TENSION AUNQUE SE HAY QUE EMITIR QUE ESTA COMEDIA DE REPENTE LLEGA A ESTORBAR UN POCO O PROVOCA REACCIONES EN LOS PERSONAJES QUE NO SERÍAN NATURALES Y POR LO MISMO HACE QUE ESAS ESCENAS EN LUGAR DE CAUSARTE MÁS TENSION O DE IRTE PREPARANDO PARA LO QUE SIGUE EN LA PELICULA TE SAQUEN UN POCO POR LO UN POCO RIDICULAS QUE PUEDAN SER SI TIENE UNA QUE OTRA ESCENA QUE A LO MEJOR LOGRAN ESPANTARTE EN ESPECIAL SI TE AGARRAN DESPREVENIDO COMO A MÍ PERO MÁS QUE NADA ES ESA TENSION QUE TE CAUSA LA PELICULA CON TODO ESTO LOGRA SER ENTRETENIDA A SU MANERA Y AUNQUE SE EXTRAÑEN CIRTAS COSAS DE LA PELICULA ORIGINAL ESTA LOGRA POSESIONARSE MUY BIEN CON LO QUE TIENE PORQUE ENTRE LA HISTORIA DE QUE YA NO ES UN ASESINO EL ESPIRITO DE UN ASESINO SINO QUE ES UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SI ASI SE LE PUEDE LLAMAR QUE ESTÁ DEFECTUOSA Y SE SALE DE CONTROL APARTE MOTIVADA PORQUE TIENE UNA BUENA MOTIVACIÓN PRÁCTICAMENTE ES EL PROTEGER A ANDY O EL SER EL MEJOR AMIGO DE ANDY LOGRAN QUE INCLUSO COMO DECIRLO DE CIERTA MANERA SIMPATICES CON EL MUÑECO O NO LO VEAS TANTO COMO EL MALO PRECISAMENTE Y ENTONCES RESULTA UNA MANERA INTERESANTE DE DARLE VUELTA AL PERSONAJE SIN CONTAR CLARO EL CLICHÉ DE LOS ROBOTS O LAS MÁQUINAS QUE SE SALEN DE CONTROL DE LOS PERSONAJES NO TENGO MUCHO QUE DECIR O SEA LAS ACTUACIONES SON BUENAS LO NECESARIO PARA LA PELÍCULA CREO QUE ESTAN BIEN JUSTIFICADOS BIEN DESARROLLADOS REPITO TAMBIÉN LO NECESARIO PARA LA PELÍCULA O SEA TAMPOCO SON EXTRAORDINARIOS PERO FUNCIONAN BIEN COMO ESTAN SI HAY UNO QUE OTRO QUE LLEGA A SER UN POCO DESESPERANTE COMO EL AMIGO GORDITO DE ANDY QUE MÁS QUE NADA SUS AMIGOS SON PERSONAJES DE APOYO ESTÁN EN CIERTOS MOMENTOS Y YA KAREN QUE ES LA MADRE INTERPRETADA POR AUBREY PLAZA COMO YA HABIA DICHO ES UNA ES UNA MALA MADRE PERO AL MENOS CREO QUE APRENDERÁ DE SUS ERRORES AUNQUE SU PERSONAJE TAMBIÉN LLEGA A SER UN POCO ODIOSO DE REPENTE Y CON EL PERSONAJE PRINCIPAL EN ESTE CASO MUÑECO CHOKI LA VOZ QUE LE DA MARK HAMIL ES SIMPLEMENTE EXCELENTE SI YA TENÍA HISTORIA HACIENDO LA VOZ DE JOKER Y LUEGO LE PONEN ESTA VOZ ALGO MACABRA Y POR NO DECIR INFANTIL SERÍA COMO DE NO SE COMO DE JUEGO QUE LE DA AL PERSONAJE O AL MUÑECO A FIN DE CUENTO ES UN MUÑECO HECHO PARA NIÑOS CREO QUE RESULTA ALGO ATERRADOR PRÁCTICAMENTE YO SOLO QUERÍA VERLE AL PRINCIPIO POR LA VOZ DE MARK HAMIL PASANDO A OTRO TEMA TENEMOS LOS EFECTOS ESPECIALES QUE DE IGUAL MANERA SON LO NECESARIOS PARA LA PELÍCULA O sea DE HECHO CREO QUE FUE HECHA CON POCO PRESUPUESTO TODO ESTO MÁS TRABAJO DE MAQUILLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA HACER ESAS ESCENAS GORE SE VE BASTANTE BIEN TENGO QUE DECIR QUE SI HAY ALGUNAS ESCENAS COMO LA DEL JARDÍN SI ES QUE HAN VISTO EL TRAILER SABARAN A QUE SANA ME REFIERO EN SU MAYORÍA USARON ANIMATRÓNICOS YA COMBINÁNDOLOS DESPUÉS CON LOS EFECTOS VISUALES QUE AL MENOS PARA MÍ SE VIERON SE VIERON IMPRESIONANTES Y PARA TERMINAR TENEMOS EL AUDIO LA MÚSICA QUE CREO QUE ES LO MÁS DESTACABLE QUE TIENE PORQUE EL SCORE FUE HECHO POR BEAR MCGRAVY EL CUAL ES CONOCIDO ENTRE OTRAS COSAS POR HACER LA MÚSICA DE ANGENTS OF SHIT POR EJEMPLO QUE SI USÓ LO MÁS CLÁSICO DE LA MÚSICA PARA ESCINE DE TERROR Y CLARO COMO EN ESTE CASO UNA TEMÁTICA INFANTIL QUE PUES VENDRIAN SIENDO INSTRUMENTOS DE JUGUETE COMO PIANOS USO ARMÓNICAS USO ALGUNOS INSTRUMENTOS PERCUTIVOS QUE NO SE COMO SE LLAMEN GUITARRAS DE PLÁSTICOS SANFONAS OTOMATONES Y OTRO TIPO DE INSTRUMENTOS CREADOS PARA ESTE TIPO DE MÚSICA Y MÁS QUE NADA TODO ESO LO PODEMOS VER EN UN VIDEO QUE LES VOY A DEJAR EL LINK EN LA DESCRIPCIÓN Y PUS POR AQUÍ DONDE SE PUEDE ESCUCHAR EL TEMA PRINCIPAL DE LA PELÍCULA Y VER COMO TOCA TODOS ESOS INSTRUMENTOS A LA VEZ QUE HACEN LOS COROS ES UN BUEN TEMA QUE COMBINA MUY BIEN CON LA PELÍCULA CUMPLE CON SU FUNCION Y EN GENERAL LA MÚSICA TODA LA MÚSICA DE LA PELÍCULA ES ASÍ DEL AUDIO PUES ESTÁ BASANTE BASANTE BIEN LA MEZCLA Y UN DETALLE QUE A MI ME LLEGÓ A AFECTAR BASTANTE Tengo que decir QUE ESTÁ EN LA MAYORÍA O SI NO ES QUE EN TODAS LAS PELICULAS DE TERROR QUE ES EL USO DE FRECUENCIAS GRAVES PARA PROVOCARTE ESTA TENSIÓN ASÍ QUE COMO QUE LLEGARTE AL CUERPO QUE NO SIEMPRE LO HE NOTADO TANTO POR EJEMPLO COMPARANDO LA CON LA MÁS RECIENTE ANABEL AHÍ TAMBIÉN SE NOTA PERO FUE MUY LEVE COMPARADA CON ESTA DE CHOKI QUE AHÍ SI LO LLEGÉ A SENTIR MUY BIEN CUSTO EN LAS ESCENAS DE MÁS TENSIÓN PRECISAMENTE PARA PARA TRANSMITIRTELA Y AL MENOS CONMIGO FUNCIONÓ Y YA PARA TERMINAR EL VIDEO Y EVITAR HACER ESE SPOILER VAMOS CON MI OPINIÓN PERSONAL Y CALIFICACIÓN YO TENGO UN CONFLICTO CON ESTA PELICULA PORQUE A MI DE NIÑO ME DABAN TERROR LAS PELICULAS DE CHOKI ME DABAN TERROR EL MADRITO MUÑECO Y ENTRE MI MI MIEDO Y DESPUÉS MI FALTA DE INTERÉS NO VIU UNA PELICULA DE CHOKI COMPLETA YO CREO QUE COMO HASTA LOS 15 AÑOS QUE YA FUE CUANDO PUEDE DISFRUTARLAS SIN TENER QUE ESCONDERME BAJO LAS SÁBANAS REPITO A ESA EDAD NO FUE POR MIEDO FUE POR FALTA DE INTERÉS Y CURIOSAMENTE AL ESTAR VIENDO ESTA NUEVA PELICULA DESCUBRÍ QUE AUN TENGO UN TRAMA MUY ESCONDIDO DENTRO DE MI ASI QUE NO SE SI FUE POR ESO O PORQUE LA PELICULA ESTÁ BASTANTE BIEN HEcha QUE PUS SI ME MANTUVO EN SUSPENSO DURANTE TODA LA PELICULA A MI ME GUSTÓ ME RESULTA BASTANTE ENTRETENIDA CON ALGUNAS PEQUEÑAS EXCEPCIONES CREO QUE COMBINA MUY BIEN EL HUMOR NEGRO CON EL GORE Y EL SUSPENSO MAS LA NUEVA TRAMA ACTUALIZADA Y LA HISTORIA QUE LE DA AL MUÑECO LAS MOTIVACIONES QUE LE DAN PIENSO QUE RESULTA EN UNA PELICULA UN TANTO MÁS REALISTA COMPARÁNDOLA CON LAS OTRAS Y QUE REALMENTE ES ALGO QUE FUNCIONA SE PUEDE DECIR QUE BASTANTE GLICHÉ TANTO EN TEMAS DE TERROR COMO DE CIENCIA FICCIÓN EN GENERAL PERO CUMBLE SU OBJETIVO DE ENTRETENER DE UNA U OTRA MANERA YA SEA CON EL HUMOR O CON EL GORE EL SUSPENSO DEPENDE DE LO QUE USTEDES DISFRUTEN REPITO NO PRECISAMENTE ASUSTA ESO YA DEPENDE DE CADA QUIEN HUBO GENTE QUE SE ASUSTO CON ANABEL 3 Y YO NO PODÍA PARAR DE REIR PERO EN GENERAL ES UNA PELÍCULA DISFRUTABLE ENTONCES YO LE VOY A PONER UNA CALIFICACIÓN Y ESPERO NO ESTÉ ESTORBANDO MI TRAUMA DE LA NIÑEZ DE 8 ME PARECE UNA BUENA PELÍCULA QUE CUMPLE CON LO QUE PROMETE LLEGA A SER DISFRUTABLE A SU MANERA Y RESULTA ALGO BUENO PARA PASAR EL RATO Y ESTO HA SIDO TODO POR EL VIDEO DE HOY ESPERO QUE SE HAYA GUSTADO SI FUE ASÍ NO VÍAN DALLE MAJITA ARRIBA COMENTAR, COMPARTIR Y SUSCRIBIRSE PARA NUO CONTENIDO DARLE LA CAMPANITA PARA QUE DESAVISTE CON SU AMOS NOVO VIDEO Y SIGUIDA NUESTRAS RED SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM Y UNA COTA RED PERSONAL QUE LES VOY A DEJAR POR AQUÍ Y YA SIN NADA MÁS QUE COMENTAR AQUÍ ME DESPIDO SOY DALO FONSECA Y NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO HASTA LUEGO HAHA 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 HAHA